Especialización en Gerencia Tributaria Bienvenidos estimados estudiantes a la sección número 2, la política monetaria y cambiaria del módulo Electiva Profesional, Entorno Político y Económico Nacional e Internacional. A través de su política monetaria, un país trata de establecer lineamientos con el fin de controlar la oferta de dinero y mantener al margen los tipos de interés, es decir, el costo del dinero por parte de los organismos financieros. El principal responsable de esta política es el Banco de la República. Los principales objetivos que se buscan alcanzar a través del diseño de una política monetaria son 1. Controlar la inflación a través del mantenimiento en niveles bajos. 2. Reducir el desempleo a través de facilitar la inversión e incentivar la creación de trabajo. 3. Lograr el crecimiento económico, esto mediante el impulso de las exportaciones y el aumento de la demanda agregada. 4. Mejorar el saldo en la balanza de pagos. Lograr que el país exporte más de lo que requiere importar. Una política monetaria expansiva hace referencia a una disminución de las tasas de interés y un aumento del gasto total, lo que aumenta la producción y el empleo pero puede, a largo plazo, generar incremento inflacionario. Una política monetaria restrictiva logra incrementar las tasas de interés, lo cual encarece la deuda, disminuye la oferta de créditos bancarios y disminuye las importaciones. Se utiliza para mejorar la balanza de pagos y mantener a la raya la inflación. La política cambiaria, por su parte, hace referencia al mantenimiento controlado del valor del peso colombiano frente a la moneda patrón a nivel mundial, que es el dólar estadounidense. En Colombia se aplica un control de cambio absoluto, bajo el cual toda compra y venta de moneda extranjera se hace a través del Banco de la República. La tasa representativa del mercado, o TRM, es generada por el libre mercado pero influenciada por la venta y compra de dólares por parte del Banco de la República. Esto puede ocasionar devaluación y reevaluación del peso colombiano. La devaluación es la pérdida del valor de la moneda nacional frente a la extranjera, mientras la reevaluación es lo contrario. Para el exportador es mejor la devaluación, para el importador la reevaluación.